Hola, María. ¿Cómo están tus niños? Hace algunos días que no los veo. Están en la cama con dolor de garganta. Con esta contaminación que tenemos no hay quien respire. Si al menos lloviera y se limpiara la atmósfera... Oye, ¿no podrías mandarlos unos cuantos días al pueblo de tus padres? Estoy segura de que el aire puro le sentaría muy bien. Si mi marido estuviera de acuerdo, por supuesto que lo haría. Pero él siempre me dice que si se fueran al campo perderían muchas clases y luego tendrían muchos problemas para ponerse otra vez al día. Sí, en cierto modo tiene razón. Pero chica, ante todo está la salud. Por supuesto. Desde luego el vivir en una gran ciudad como Madrid, con tanta contaminación. Hoy en día es una gran desgracia. Yo en tu lugar y con los niños pequeños me iría a una ciudad más pequeña, donde se pudiera vivir más sanamente. Sin tantas prisas y sin tanta contaminación. ¡Ay, si esto fuera posible! Pero mi marido tiene un puesto bastante bueno en una empresa de construcción. Y sería una verdadera locura, con tanto paro como hay, el que dejara esta colocación tan estupenda y tuviera que buscar otra vez trabajo. Desde luego, lo ideal sería que las autoridades competentes tomaran las medidas oportunas que prohibieran el tráfico por el centro de la ciudad y castigaran a las empresas que no cumplieran con las medidas anticontaminantes. Ojalá lo hicieran. Pero por ahora la única solución sería que nos tocara la lotería. Y así nos iríamos a vivir al campo. ¿Juegas todas las semanas a la lotería? ¡Qué va! Es hablar por hablar. Entonces, ¿cómo quieres que te toque?